¡Oh, oh! ¡Está a punto de empezar! ¿Estás listo? ¡Listo! ¿Palomitas? ¿Con mantequilla? ¿Lachos? ¿Con queso? ¿Tarza parilla con pajita de regalí rojo? ¡Aquí! Es hora de que hagamos una nueva película. Buena idea, Scoop. Pero primero necesitamos un tráiler. ¿Puedes poner la voz desde los tráileres? Bueno, voy a intentarlo. En un mundo asolado por el mar. Este fin de semana llega a la cartelera del cine de verano del Auditorio Felipe VI, un estreno para toda la familia. Se trata de Scooby, la película que cuenta cómo se conocieron los amigos Scooby y Shaggy y cómo se unieron a los jóvenes detectives Fred, Velma y Daphne para formar su famosa agencia de detectives. Ahora, con cientos de casos resueltos y aventuras compartidas, Scooby y la pandilla se enfrentan al misterio más gigantesco y complicado de sus carreras. Un complot para que el perro fantasma Cerbero campe a sus anchas por el mundo. Mientras corren a toda prisa para detener esta perro apocalipsis mundial, la pandilla descubre que Scooby tiene un legado secreto y un destino épico mayor de lo que nadie se imaginaba. Una película de animación que se proyectará viernes, sábado y domingo en un único pase a las 10 de la noche. Las entradas se pueden comprar en taquilla o de manera anticipada en la web dafestepona.com Lo puedes ahogar. Soy Fred y ella es Velma. Hola. Y ella, Daphne. Hola. Yo soy Shaggy y él es Scooby-Doo. Encantado de conoceros. Truco trato. ¿Qué han abducido a Shaggy y a Scooby? ¿Te has dado cuenta de dónde estamos? No. Mira a tu alrededor. Esta limpia estética moderna, esta molona paleta de azules. Estamos en... Ikea. ¡La furia del halcón! ¿Has dicho Ikea? No, he dicho la furia del halcón, igual que tú. A lo mejor esto puede llevarnos hasta Scooby-Shaggy. Restos de aceite para bigote, whisky de 12 años... Mi padre es el malo. ¡Suscríbete al canal!